Desde julio que implementamos la historia clínica electrónica, creo y hoy vinimos justamente a corroborar después que pasa un tiempo cuáles son los resultados y sobre todo del equipo interno de salud, que es la microgestión, que son los que están dentro del sistema. Creo que cuando asumimos la gestión y desde el primer día asumimos el gran desafío de que íbamos a mejorar la salud, que íbamos a mejorar la calidad del servicio, que íbamos a poner en el centro del sistema a los pacientes y a la familia. Trabajamos en comunidad y esto es una muestra. Este centro de salud que tiene una población asistida de prácticamente 22.000 habitantes, el 50%, casi 11.000 o 12.000 están atendidos en este centro de salud, lo cual es un altísimo número. También sabemos que con esta herramienta nos comprometimos no solamente a trabajar en lo que es el mantenimiento, la construcción y demás de nuevos centros de salud, sino que los que existían como este, con un excelente equipo, no solamente asistencial, sino también administrativo, personas que yo conozco hace muchísimos años y están tan comprometidos y contentos que es lo que hemos visto ahora, donde han tomado la herramienta y el haber tomado ellos y haberse hecho partícipes, esto significa que esto sí es una política de Estado, esto significa que ya más allá de cualquier color político, estoy segura, absolutamente segura que esto no tiene vuelta atrás. Tener la historia clínica electrónica no solamente habla de una herramienta para el profesional, sino habla de que es propiedad del paciente. Esta historia clínica electrónica que está articulada y por supuesto que tiene un sistema interoperable con otros, nos falta muchísimo, siempre lo digo, pero quiero destacar en primer lugar que llevamos hasta la fecha un millón de personas empadronadas que hemos ya accedido a poner todos los centros de salud de Guaymallén, prácticamente, no prácticamente, es así, el 90% de los centros de salud de Guaymallén ya están con la implementación, el 80% de Godecruz lo está también, por supuesto, Capital y así vamos por cada departamento, estamos trabajando ya para la implementación en otros departamentos, creo que, por supuesto, está tratado aumentar la conectividad, nosotros tenemos 250 centros en la red y, por supuesto, no todos los centros están en centros urbanos, por lo tanto, tenemos que trabajar fuertísimo y ese es el gran desafío de la continuidad. ¡Gracias!